El presidente Petro se refirió hoy a través de un trino a la sanción que Estados Unidos le impuso al Grupo Aval por incurrir en prácticas corruptas cuando era socio de Odebrecht. A las tensiones políticas que ya hay se sumará esta. El presidente Gustavo Petro publicó esta mañana un trino que seguramente tendrá repercusiones políticas y económicas con relación al acuerdo sancionatorio al que se sometió el Grupo Aval ante la Comisión de Valores y la Fiscalía de Estados Unidos por los sobornos en que incurrió en Colombia comprando funcionarios públicos para asegurarse contratos de infraestructura de altos valores junto a su socio, el Grupo Odebrecht de Brasil. Un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. El señalamiento del hoy presidente de la República, ante senador e investigador de casos de corrupción más grave del continente americano en la década pasada, alude a Néstor Humberto Martínez, quien fue asesor jurídico del conglomerado de Sarmiento Angulo antes de ser fiscal general. ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? De acuerdo con las afirmaciones del mandatario en su trino de hoy, Martínez Neira fue pieza clave para que las investigaciones por el escándalo de la extensión sin licitación del contrato para la construcción de la ruta del Sol 2 no ahondaran en los responsables. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Oval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Extendió sus críticas a los personajes de la política y a los partidos que recibieron aportes de dinero de Odebrecht. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol 2, como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina. El presidente aprovechó para referirse a la independencia necesaria para la justicia y para el próximo fiscal. Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Para Gustavo Petro, el tema de Odebrecht no es nuevo. Como senador, en 2018, situó un debate de control político al entonces fiscal general. Porque usted es un hombre de bien. En ese debate hubo fuertes denuncias y enfrentamientos. Allí mostró un documento en que se pactaron comisiones de éxito para Martínez Neira. Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que si tiene éxito le paga 50 millones más. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. En ese momento, la bancada del Centro Democrático que buscaba defender a Martínez fue recordada por torpedear el debate contra el fiscal. Son 13 minutos la locución presidencial y se hace una pausa para continuar. Ese debate terminó con la ayuda de la mayoría de congresistas en contra del denunciante y a favor del denunciado. Hoy el mandatario parece cobrar esa deuda.